El Reino Unido recibe este fin de semana el estreno de Back to Black, la película que revive la vida de Amy Winehouse a través de su propia mirada. Dirigida por Sam Taylor Johnson, la cinta captura la esencia del barrio londinense de Camden, donde Amy vivió y se inspiró. En cada esquina, el arte callejero rende tributo a su talento único, y según Gil Martin, productor musical, Camden representa el alma de Amy. Lugares emblemáticos como el pub The Holy Arms, donde cantó algunas de sus canciones en 2010, y su casa en Camden Square mantienen su legado vivo. Hasta este lugar, turistas de todo el mundo llegan para homenajearla y tomarse algunas fotografías. Aunque en España se espera que la película llegue hasta el 31 de mayo, los fans pueden revivir la experiencia en Camden. Esta película se propone el reto de alejar a la cantante londinense de la sombra de la tragedia de su temprana muerte por intoxicación etílica a los 27 años, y celebrar su talento y legado musical.